Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Como podéis ver he hecho un pequeño frame, vale, para poder hablar con vosotros directamente desde la cámara, vale Porque tengo, bueno, ya sabéis que los vídeos los suelo subir a 1080, la cámara que tengo es a 720 Con lo que me he tenido que reducir un poquito mi espacio, vale, para que se vea bien He puesto un poco simplemente lo que son imágenes de los distintos juegos a los que me gusta jugar Tenéis por aquí el tema del logotipo de The Minion, del juego, bueno, no creo que nunca llegue a ver la luz Y aquí debajo os he dejado las redes sociales, vale, por si me queréis buscar en algún momento dado Bueno, básicamente el vídeo de hoy es un vídeo un poco diferente, vale, porque como veis estoy empezando con cámara No estoy empezando directamente a jugar y lo que quiero es transmitiros una idea, vale Drakensan últimamente para mí es un juego que es muy, muy, muy repetitivo, vale O sea, ya era repetitivo, pero está llegando a unas cotas en las que, bueno, pues se me pone un sudor frío Se me ponen aquí así como dos pelotas gordas cada vez que tengo que empezar a grabar cualquier vídeo de Drakensan Porque veo que es otra vez hacer lo mismo, lo mismo, contra los mismos bichos, lo mismo todo, vale Entonces, básicamente, lo que quiero es buscar un poco de motivación Y quería que en los comentarios me dejéis de alguna manera algunos retos o algunas cosas que podamos hacer Y luego después por otro lado también me gustaría que me dejarais, bueno, pues un poco la idea de que os parece este nuevo formato, vale He cambiado un poco lo que son las imágenes y tal por cambiar un poco lo que es la estética del canal Y luego después por otro lado también quería proponeros yo un reto a vosotros para saber cuánto os gusta realmente Drakensan, vale Así que he pensado lo siguiente, si conseguimos en este vídeo llegar a los 100 likes, cosa que no me parece complicada Teniendo en cuenta el número de visitas que tienen los vídeos de Drakensan Estamos hablando de una media de 300, 350 visitas por vídeo, vale Si conseguimos ese número hago un vídeo exclusivo de PvP Si llegamos en torno a los 80 likes hago vídeo con el mago Y si hacemos en torno a los 60 likes hago vídeo con la enana Si llegamos a esas cotas al día siguiente tenéis vídeo de Drakensan Si no llegamos a esas cotas, bueno, pues sigo con otras cosas del canal que tengo muchas para hacer Y realmente Drakensan ya que ahora mismo es un suplicio para mí Por lo menos que me lo goce cuando vea las estadísticas del vídeo y diga Hostia, vale, es que le mola mucho a la gente de Drakensan Y quieren Drakensan a tope, pues venga, vamos a darle Drakensan Entonces si llegamos al rollo ese, pues lo voy haciendo un poco de esa manera Y así yo también puedo medirlo un poco porque luego después, por ejemplo, subo un vídeo por ahí De, yo que sé, de cualquier otra cosa, del Garden Warfare o de cualquier historia Y me encuentro comentarios de gente diciéndome ¿Cuándo sube Drakensan? Bueno, pues así podéis tener vosotros también una medida Si veis que el vídeo de Drakensan tiene likes, habrá vídeo de Drakensan Si no hay likes, no habrá vídeo de Drakensan y subiré otra cosa simplemente Así que nada, ya os digo, es un poco para conseguir también De alguna manera motivarme yo a grabar algo repetitivo, vale Y luego pues por otro lado también el hecho de que me dejéis vuestros propios retos ahí abajo Retos que no tengan que ver por favor con Anders y cosas por el estilo, vale Retos que no sea en plan, complétate un evento y cosas por el estilo porque es horroroso O, yo que sé, retos de en plan, súbete a un personaje a level 50, vale Son cosas que llevan mucho tiempo Vamos a intentar hacer cosas un poco más sencillas Así que os dejo por ahí dándole un poco al coco y nos vemos, chao chao Bueno chicos, pues vamos a ello Vamos a darle por aquí un poquito de fuerte y flojo al Drakensan Bueno, me habéis estado pidiendo un huevo lo del tema de lo del Drakensan Yo soy sincero, estoy ahora mismo en una fase de expansión en el canal Tengo múltiples necesidades Y digamos que Drakensan está ocupando un espacio secundario en mi corazón, vale En mi corazón No por nada en especial sino simplemente porque quiero ver más cosas Me apetece ver cosas diferentes Y ahora mismo me encuentro en Drakensan repitiendo los mismos eventos del año pasado, etc, etc Y bueno, pues me está pesando un poco en ese sentido Sí que es cierto que en cuanto consiga subir al mago al level 50 Pues seré mucho más feliz En ese momento, bueno, pues doblarán campanas y cosas por el estilo Y bueno, pues será una maravilla Pero hasta que ese momento llegue, pues estaré sufriendo Sufriendo eternamente en un idilio de dolor conmigo mismo Y ya está Y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Pero un poco es eso O sea, ahora mismo el evento de Navidad me interesa No me interesa nada en absoluto ¿Por qué no me interesa el evento de Navidad? Y diréis, joder, dae, tío ¿Por qué no haces el evento de Navidad? Consigues Drakens Porque es que realmente Hasta incluso los Drakens me dan igual Es tan sumamente caro conseguir una Cualquier tipo de equipamiento De nuevo Que casi que me interesa más El coger y esperarme a hacer paralelos O sea, sinceramente No sé qué tal sean esos equipamientos Y no sé si en algún momento dado diré Bueno, voy a querer hacer un reto Y voy a ir a conseguir un set oscuro Por ejemplo, ¿vale? Pero no es el caso ahora mismo Y como no es el caso ahora mismo Pues me da un poco igual ¿Vale? No me vuelve loco Aparte que es un evento que Por ejemplo, cuando estamos haciendo lobos ¿Vale? Nosotros hacemos lobos Somos felices, ¿vale? Porque hacemos lobos Y resulta que vamos de principio a fin Durante el evento Y oye Pues mira Yo que sé Eh... Puede ser más o menos Aburrido el hecho De repetir todo el rato El mismo circuito Etcétera, etcétera Pero tienes Pocas probabilidades de morir Déjémoslo así En el evento de navidad El... Los rayitos estos que lanzan A los guerreros Por ejemplo Me decís Hostia, que yo pueda aguantar Siete y ocho golpes Vale, yo aguanto uno Uno Un puñetro golpe En un golpe me han reventado Entonces como en un puñetro golpe Me han reventado Pues entonces me sienta Como el culo Directamente Y ahí es donde entra mi... Mi dilema De decir, ¿qué hago? Continúo intentando Pasarme el tema Lo dejo ¿Qué hago? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ahora mismo Eh... A nivel de Anders Eh... Bueno, pues ya sabéis que no le hago mucho caso Pero quisiera ampliar en algún momento el inventario Que cuanto más voy reuniendo Más voy teniendo ¿Sabes? O sea que Llega un momento en el que Esto, por cierto, fuera Y la bomba boom esta Vale, lo voy a lanzar Para una vez que... Venga, hombre Vamos a pegarle un bombazo a alguien Vamos a intentar juntar por aquí O unos poquitos Y a ver que tal se nota Esto de lanzar bombas A ver Venir para acá Creo que no había un sitio concreto, ¿no? O sea que Directamente yo a esto le doy Efectivamente Dispara a mi alrededor y ya está A ver, están guapas, ¿no? Están guapas las bombas esas Pero no las utilizo nunca Hay un... Entre los objetos que te dan, ¿no? Con las recompensas diarias Hay uno que te daban De esas No me acuerdo si era en la segunda O la tercera o algo así Pero vamos Tienes que quitar una habilidad Para ponerte el objeto O estar muy pendiente Y tener el inventario abierto Etcétera, etcétera Por cierto, chicos A ver si me decís Que os parece la configuración esta Porque me he montado esta... Esta cosita, ¿vale? Este mini recuadro Que tengo aquí Lo miro al otro lado Porque es donde tengo la pantalla Ya lo sabéis Yo me veo normalmente en aquel lado Y bueno, pues estoy probando Estoy probando A ver qué tal... A ver qué tal se ve Y todo eso Pero algo que ya os digo Eh... El tema del Dragon Sun Pues vamos a... Vamos a poner alguna especie de reto O alguna historia Porque si no Esto puede ser Muy, muy tedioso Y no tengo ganas Tengo ganas de que nos lo pasemos bien Tengo ganas de que el... Los capítulos sean divertidos Que hagamos cosas diferentes Y... Y ahora mismo Pues si os fijáis Pues lo que estoy haciendo Es todo el rato lo mismo O sea, estoy continuamente Yendo a... Aquí a cuna de la vida A completar estas misiones Y poquito más, ¿no? O sea... Que tampoco es que tenga mucho más para hacer Simplemente Porque tengo que subir el personaje Por cierto Me voy a poner ya Vamos a aprovechar Me voy a poner ya un... Un pergamino Tengo por ahí unos focos Está corriendo por aquí la gente Me he puesto la cámara Que... Tapa el... Tapa el chat, ¿vale? Pero bueno Es que el chat realmente no es... No es de las cosas que me interese Me interesa más que veáis la interfaz Más que lo que me escriben en el chat En un momento dado Porque... Hasta incluso Yo que sé Para el tema del directo Yo lo leo O sea... Cuando hagamos un directo y tal Yo leo los comentarios Así que no hay... No hay problema De hecho lo más seguro Es que me suba un poco la cámara Incluso No lo sé De momento la he puesto ahí abajo No sé Ya me decís A ver en los comentarios Que os parece esto En nuestro espíritu de... De... Siempre mejorar Vamos a cargarnos primero Algarrax Este Pero luego después si no ¡Uf! Me quiero sin esencia Ahí Estoy pegándoles a... A cascoporro Sin esencia ni nada Uh... Espérate Quieto No vengas más Que te vas a resetear Coño Ahí Eso No me apetece Que se me resete Tonterías que tengo, ¿eh? Pero no tengo ninguna gana De que se me resete Vale, estaba por aquí Perfecto Y perfecto Ya está A ver, me envía por aquí Y Zil El grupo al que querías unirte Se ha disuelto Ok Vale, vamos a poner por aquí Las otras esencias Porque Tenía por aquí Eh... Creo que tenía puestas Esencias de nieve O algo de eso Me da igual O sea Me lo vais a poner en los comentarios Seguro Lo acabo de comentar Y aún así Me lo pondréis en los comentarios O sea, es que lo sé Y me da igual O sea, no No me preocupa en absoluto El tema de De lo del evento de navidad Porque es que no lo voy a hacer Me resulta súper aburrido Pero súper aburrido Sobre todo por eso Porque vamos a ver Si yo Tuviera una resistencia Óptima, ¿vale? Eh... No fuera un puto mago Debilucho Pues resulta que Que a lo mejor el Me parece que me he puesto el pergamino Voy a ponerme el pergamino Y ahora Sigo Comentainer Vamos a ponernos también El de crítico O ya no tengo de esos No, ya no tengo de esos Vale, pues nada Bueno, pues eso Eh... Si yo fuera Eh... Fuera un mago O... Bueno, fuera un mago Si yo fuera un guerrero Que aguantara Siete golpes Me daba igual pasar por allí Porque sé que No voy a morir Pero es que Cuando mueres en la primera En la primera Baliza Esa que hay Que hay ya Torrecitas Dicen Bueno, vale Vuelvo Y lo vuelvo a hacer Y ya está, vale No, no No sé No se acaba el mundo, ¿no? Pero cuando mueres en la segunda Es como que te entra No sé qué por dentro ¿Sabes? Voy a cargarme este Venga, que ya cae Quieto Quieto, león Cierro Vale, vamos mareando un poquito Vale Ya cae Cuando quiera llegar Ha muerto Vale, perfecto Así que ya os digo Eh... Quiero... Quiero encontrar Nuevos retos O sea, quiero... Quiero... Hacer algo A quite Different O sea, un poco diferente Vale, básicamente Porque me... No sé Ahora mismo Dragon Stand Para mí Es repetición Porque dices Bueno, vale Pero está subiendo un personaje nuevo Vale, estoy subiendo un personaje nuevo Haciendo lo mismo O sea, siempre me ha pasado, eh Cuando he tenido que subir un personaje nuevo No te creas tú que... Uh, madre mía Subidón No No es mi caso, ¿vale? No soy yo muy de... Venirme arriba Cuando tengo que... Que he subido un... Un nuevo personaje No Quédate allí Quédate allí, quédate allí Ahí Así me gusta Lo petamos Lo petamos Lo petamos Confirmamos Confirmamos Vale Y uno para el desafío diario Y es para ahí Que quedaba uno Entonces lo que os digo No me... No me llama nada Especialmente la atención Ahora mismo esto Ya veremos Cuando lleguemos a paralelos Y tal Que... Cómo varía el tema, ¿no? Porque según me habéis dicho Madre mía, paralelos El problema de paralelos Es que me lo estáis pintando Tan sumamente bien Que verás tú Cuando llegue Y voy a decir Esto es una mierda Y me voy a quedar tan ancho ¿Sabes? Porque va a ser Otra vez lo mismo Pero en diferentes sitios ¿Eh? ¿Por qué no lanza? Ahora Bueno, se ha llevado Unas cuantas Todo se ha hecho ¡No! Se me queda encerrado Madre que las parió Me cago en las Remolachas estas Como se llamen ¡Ah! Que no me queda hueco ya ¡Vamos! Cárgate todo eso Venga, ya está Ya está Me he conseguido librar ¡No! ¡Quítate! ¡Uf! Madre mía Que cerquita ha estado eso, ¿eh? Venga A ver si se muere ya El guardián Y a partir de que se muere el guardián Ya Toda nuestra vida Será mucho más limpia Fácil Pero espero pite fuera Vale, perfecto Entonces ya os digo La La mecánica me mola mucho O sea, porque me mola mucho Me mola mucho como personaje Me resulta muy interesante Y Y seguro que la gozaré Pero Gozaría mucho más Que estuviera haciendo algo diferente ¿Sabéis? O sea El mundo de Drakensan Es pequeñito Es pequeñito Para ser un MMO Es pequeñito O sea Alguno dirá Tío, si esto es súper grande Ya, ya Tú prueba a meterte en un En un Warcraft ¿Vale? Por ejemplo O en un Lineage O en un Rappel Prueba a meterte en cualquiera de esos mundos Que lo vas a flipar ¿Sabes? Que te van a faltar días Para recorrerlo de punta a punta Pero así tal cual Te van a faltar días Entonces cuando Cuando me encuentro con esto Tardas mucho tiempo En recorrer poco espacio Realmente O sea Porque A ver, sí Me ha subido el personaje lento ¿No? Porque lo hemos subido lento Porque no le he dado Una dedicación exclusiva Porque si no Me explota una vena En el cerebro Automáticamente ¿Vale? Entonces no le he dado una dedicación exclusiva A Dragon's Land Pero Pero Sí que he jugado mucho En proporción Sí que he jugado mucho No hay forma de ver el tiempo jugado ¿Vale? Pero si pudiera ver el tiempo jugado Vería que Llevo muchas horas En realidad Invertida Y que realmente Quizás donde Más tiempo habré perdido Es en eventos Sobre todo donde más he muerto También Entonces Yo que sé Yo que sé Estoy ahí un poco Que Quiero Quiero encontrar Alguna idea Alguna historia O sea que si se os ocurre algo Si tenéis por ahí alguna cosilla Pues decírmelo Y que no sea simplemente Tío Súbete el personaje a Mariscal ¿Vale? Por ejemplo Yo que sé Porque esto al final Es lo mismo Es repetir durante mucho tiempo Hasta que consigamos hacer algo Y ya veréis como Cuando os pongáis a pensar en ello Os van a ocurrir Muy poquitas cosas Ya lo veréis O sea porque Tampoco hay tanto para hacer Podríamos completar logros Es una de las cosas que Digo Bueno pues completamos logros Pero es que muchos de los logros Están asociados a eventos Y entonces digo Bueno pues yo que sé A ver a lo mejor Hacer un día Evento Para conseguir un logro En concreto Digo vale Puede estar bien ¿No? Yo que sé Lo que os digo Estoy un poco Que no sé que hacer Si sé lo que quiero Que lo que quiero Es hacer algo diferente Evidentemente Pero Estoy un poco Expectante Digamos O sea Estoy viendo a ver Que es lo que ocurre Porque el problema que tengo Y es un problema serio Es que Drakensan Es Digamos la La parte gorda Del canal ¿No? Es decir Es lo Lo más tocho que tenemos Ahora mismo en el canal De Drakensan De hecho se ve la diferencia Por ejemplo Yo que sé De un De un vídeo De estos random Que subo A un vídeo De Drakensan Y una diferencia Como de 200 250 visitas Fácilmente Y eso En un canal pequeño Es mucho ¿Vale? O sea Porque habrá gente Que diga 250 visitas No es nada ¿Vale? 250 visitas Cuando tenemos en cuenta Que somos 1200 y pico Y que de los 1200 y pico Me río yo Me río Pero bien gordo ¿Vale? Porque Porque al final No No son 1200 y pico ¿Vale? O sea Tú ves por ejemplo Porque lo he hecho ¿Vale? Soy muy friki Tío Y me entretengo En esas mierdas Pero el caso Es que me he cogido Canales de De gente Que está Bastante cocha ¿No? Y he dicho Voy a mirar Voy a mirar A ver como Como funciona El tema este De De lo de las visitas En proporción Al número De suscriptores Bueno Pues en el caso De Willyrex El número de Haciendo una media He cogido varios vídeos Al azar Un número igual En todos los canales Pero he cogido Vídeos al azar ¿Vale? En el caso De Willyrex Le visita El 6,5% El número total De suscriptores Que tiene Es decir Si ahora mismo A Willyrex Le visitaran Los 7 millones De suscriptores Que tiene ¿Vale? Ese tío Vamos O sea Daba palmas Con las orejas Pero se queda En mucho menos En mucho Mucho menos O sea Un 6,5% El caso de Alex el capo Es un 5% Cosa de Poker Es un 6,4% Yo ahora mismo Con la mierda Que tengo O sea Porque El problema Es ese que El contenido Que yo tengo Ahora mismo Es muy Muy cortito Muy cortito Tengo que daros Muchísimas gracias Porque aún así Estoy en un 11 Con algo O sea Más de un 10% De la gente Que está suscrita Al canal Ve los videos Eso quiere decir Que hay gente activa Y bueno Pues eso lo agradezco Un montón Pero es curioso Tío Es curioso Muy Muy curioso El como 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 actúan Luego después Las estadísticas De youtube Tío Porque la verdad Que llevo unos días Mirando mucho Tío Lo flipo Pero de una forma Basta O sea Lo flipo De una forma Muy basta E intensa A ver Y de momento Bueno Pues es eso Es que Hacer videos En los que no estemos Viendo nada nuevo Y simplemente Hablé con vosotros Para eso hago directos Sinceramente Dios Que me coma Ahí una Del escoropite Que me voy a comer otra Me cago en su padre Si quieres morir Dios Pero yo no El escoropite Ay Que le vamos a hacer Estaba hasta dándole vuelta Digo tío Hago los videos editados Me monto Unos videos aquí De puta madre Editados Y Y hago un video A la semana De track and sun Un video a la semana ¿Sabes? Pero luego después Lo pienso y digo Si es que a mi No me ha dado el rollo Hostia Le han metido un sonido Ahora cuando Cuando se te va el escudo Hay un sonido Ahora Eso no estaba antes Que por cierto Podríamos hablar De la release Nueva Pero Yo que se Tampoco he mirado Ni que han metido Ni nada Como es una release Que no viene con evento Que es un Ya estaba el evento Pues Y el sonido De cuando tiras Un objeto También lo han cambiado Uh Han metido sonidos Nuevos Mola Me ha gustado Eso Quieto Quieto Que tú eres Muy de venirte arriba Y a mi no me gustan Estas cosas Sozar Susu Diría poker Ay Me estoy viendo Demasiado pillos Últimamente Ay Se me da la cabeza No pero Pero es eso O sea Yo que se No No se por donde tirar No se por donde tirar Sinceramente Estoy perdidísimo Es una cosa De esas Que estás con Toda la ilusión Y todo este Y luego después Llegas Y dices Y ahora que Quiero hacer algo Quiero algo diferente Tuvimos una época Muy buena Porque Estábamos avanzando Estábamos mejorando Equipamiento Era todo como felicidad Y buen rollo Que te calles Coño Te ibas a darme Con tu aguijón De mierda A ver Ya puedo tirar Para atrás Los escoropites Estos Vienen Intensos Joder Como se nota Cuando están Buffados Tío Cago en la leche Venga Te mueras Ahí Sanguicuelas También Toda la mierda Ya está Vale Perfecto Ay Sabéis lo malo Que tiene el OBS Que no me marca El tiempo Ah sí 18 Vale Vamos bien Es que estoy probando Estoy probando cosas Estoy probando A grabar Con Con otro programa También Simplemente Por gozarlo Un poco Por lo menos Si yo veo Que estoy haciendo Algo diferente O por lo menos Os enseño algo Diferente Tío Con eso Casi que Me voy dando Por contento Pero es que Hay muchas veces De hecho Drakensan Lo he intentado Grabar Tres días Tres días Y al final No he subido El vídeo O sea ¿Por qué no? Porque esto mismo Que estoy haciendo Ahora mismo Es lo que Lo que he hecho En otro vídeo ¿Vale? O sea Venirme a cuna Y matar Y matar Y matar Y matar ¿Que Drakensan Es esto? Sí Pero entonces No entiendo Por qué lo pedís Tanto O sea Sinceramente Desde el cariño A ver Que yo entiendo Que hay gente De hecho Me lo habéis comentado También Que hay mucha gente Que solamente Juega Drakensan Bien sea Por características Del PC Bien sea Por tema De Que no tiene Tiempo para otras cosas Yo que sé Hay muchas posibles razones ¿Vale? Para jugar solamente A Drakensan Pero es que He quedado un mundo Tan bonito Allá afuera Por ver Que bueno Pues eso Quiero cosas diferentes O sea Drakensan Me mola De hecho Hoy Casualmente Bueno Como está súper bien hecho Cuando meten Una actualización Se te resetea Toda la configuración Que tú tienes ¿Vale? Eso Ya lo habréis comprobado Alguna vez Que es mágico De pronto llegas Y Tienes eso Ni data Apoya Tienes el tema De Lo de la latencia Se me quita también O sea Me pasan 15.000 cosas Aquí no hay Guardia ¿No? Vale Y nos sacamos La segunda Diaria Perfecto Muérete No me estorbes No me estorbes Con tus lamentos Vale Segunda diaria Tío Hay muy pocos Élites ¿No? Antes había más Élites Aquí O es cosa mía A lo mejor Es cosa mía Y estoy yo aquí Flipándolo un poco Lo que sí que me están dando Son bastantes potis Ya era hora Por fin Tío Que pasa una época Más lamentable Que prefería morirme Y resucitar A gastar pociones Tío Porque digo Es que las voy a necesitar He gastado muchísimas pociones Sobre todo con la tontería Esta Los directos De De la de Joder Yo lo diría Los invencibles Le hemos dado un poco Poco Para lo que yo quería darle Pero le hemos dado un poco Voy a quitarme a este Y a este Y es que eso ha sido menos daño Ahí Va Doce cinco Esto va bien Me gusta Perfecto Ay Pero bueno Es lo que os digo Drakensan tiene sus bondades Lo que pasa que Como seas un vicioso O sea Y con vicioso No me refiero a que te vaya Lo del tema ese De Vale O sea Me refiero en general A lo del tema De que Te pongas macho Y te pongas a jugar Y a lo mejor te tires Seis putas horas aquí metido Vale El juego Te lo pasas en nada Tío Y Y bueno He visto muchos comentarios De gente que Que me comentaba Y dice eso Y dice tío Es que ya no se que hacer O sea Ya Digamos que he tocado De hecho O sea Eso me lo decía mucho Insta Que me decía Dice Es que Ya esta Ya esta todo hecho O sea Tengo las monturas Tengo Bueno Las monturas que me interesan Tengo el máximo Grado del pvp Tengo x cosas Y dice ya esta O sea Me he pasado Drakensan 100% Y ahora Que Y ese es el problema Que no No tiene capacidad Para Para darte Otro entretenimiento No se Siendo un juego Ya os digo Súper chulo A mi me gusta O sea Me gusta Drakensan Que muchas veces parece que Que no me gustara Drakensan Y tal Y si no No es el caso Y me habéis preguntado mucho ¿Te vas a dejar Drakensan? A ver Drakensan Lo dejaré No ahora Porque quiero llegar a paralelos Quiero llegar al level 50 Pero lo dejaré O sea Seguro Porque el juego No ofrece más A lo mejor lo que hacemos Es que lo dejamos Realmente una temporada Y cuando Cuando saquen Una expansión O saquen un tal Que sea interesante O un nuevo evento Pues a lo mejor juego Otra vez Yo que sé Por jugar ese Ese trocito Pero ya está O sea ¿Me están dando Todos los hay por detrás? A ver Vamos a dejar ese regalo Ese por aquí Me queda uno aquí ¿Verdad? Ahí estamos Una más A ver Espera Así que Esperamos que no os sufráis Que el hecho de que En un momento dado Deje de jugar Drakensan ¿No quiere decir Que se acabe el canal? Y creo que lo interesante De esto es el canal No Drakensan Sinceramente El hecho de tener Cosas diferentes Es lo que Lo que le da vida También había mucha gente Que me lo decía Y dice Tío sube Sube otras cosas Sube algo más Y como esto ha ido Un poquito por rachas Pues hemos tenido rachas Muy de Drakensan Hemos tenido rachas De Drakensan Con algo más Pero siempre con Drakensan Presente Y seguirá así Seguirá así Lo único que Bueno pues Ya sabéis Os tengo que pedir Un poquito Simplemente Un poquito de apoyo Vale ¿Cuánto me quedan? 42 minutos Del bono Pues voy a gozarme El bono este Del pergamino Os queréis morir Que no es tan complicado Hacer Y te mueres Y ya está Fácil Vale pues Voy a dejar por aquí Este vídeo Porque no quiero hacer Un vídeo largo tampoco Porque bueno Son vídeos En los que Ahora ya veis Que lo que vamos a estar haciendo Va a ser básicamente Intentar subir el personaje Vale entonces No quiero hacer tampoco Un vídeo ultra largo Ni nada por el estilo Pero sí El hecho de plantearnos bien Cómo lo vamos a hacer Así que nada Lo dejo por aquí Y nos vemos en el próximo capítulo Chao chao